Más Talento es un programa piloto que se diseñó y se puso en ejecución en un acuerdo entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Intendencia Departamental de Paysandú, que obviamente contó con el apoyo y la anuencia de la ANEP desde el primer momento y el Centro Ceibal. Y arrancó el año pasado con una generación de 100 chicos y en esta nueva instancia se incorporan 75 jóvenes más con el apoyo del INEFOB. Básicamente el programa lo que apunta es a fortalecer en particular el capital humano de los departamentos del interior del país, en este caso de Paysandú. Un poco los servicios del programa son, por un lado, brindar acompañamiento pedagógico y socioemocional a los jóvenes. La población objetivo a la que llega son jóvenes que están cursando la educación media superior y la idea del programa es brindarle este apoyo y acompañamiento desde que entran al primer año de la educación media superior hasta que finalicen el bachillerato. También entendemos que es importante en este acompañamiento para que aprovechen mejor tanto la oferta curricular formal del liceo y de la UTU. También contribuir desde el programa a desarrollar otro tipo de habilidades que les sirva tanto para la vida como ciudadanos como para insertarse en el mercado laboral, a aquellos que quieran hacerlo más tempranamente. Y desde ahí el programa intenta fortalecer las habilidades como idioma, como el inglés, y ahí tenemos el apoyo de Ceibal y la plataforma educativa que nos brindan, así como habilidades digitales que entendemos que en el mundo actual son muy importantes, al igual que las habilidades blandas o socioemocionales, como les llamemos. Y desde ahí acercarle a los jóvenes horizontes posibles, mismo oportunidades que el gobierno departamental y con apoyo del gobierno nacional se están desarrollando en el departamento. Y tratar de que aprovechen esas oportunidades, ya sea de formación terciaria o de inserción en el mercado laboral. Y ahí lo que se intenta también es una articulación con el sector productivo y acercarle a los jóvenes otras oportunidades. Como ejemplo que nombramos mucho, que es socio de este programa, la empresa de desarrollo de software Sofka, que es uruguaya colombiana, como parte de este esfuerzo que está haciendo la Intendencia Departamental de desarrollar un ecosistema innovador que brinde más oportunidades de formación y de trabajo hacia los jóvenes. Ahí, obviamente, que para hacer esto tenemos un equipo multidisciplinario de docentes, de educación media, de distintas disciplinas, educadores sociales, psicólogos. Ahora se suman trabajadores sociales en este equipo más ampliado. Gracias.